Gracias por ver el video en la siguiente edición Saber Dain es una preparación que yo les digo que era la que fabricaban los caminitos pero resulta que Saber Dain si existe la guía real este es el logo es una compañía japonesa de esqueletos para hacer un estilo de armaduras para las personas que tienen problemas físicos les ayuda bastante sirve para cosas cuestiones terapélicas Skynet también existió bueno, Rob Coop es otro personaje que es bastante cyberpunk como el policía del futuro y es inspirado en otros personajes como Inglaterra que también eran cómics ingleses este personaje de Rob Coop tenía mucha violencia trámica era caso una clasificación M que llaman y ahí se mostraba una historia del futuro policía inconductible casi que los asesinan con su vez con su vez un policía esa película tuvo 3 años de gas y un remake un remake que se hizo en el año 2014 la última fue dirigida a este director no me acuerdo el nombre esta fue la de 2014 y quería hablarles también de Matrix que es otra obra Matrix Matrix fue fue una creación de los hermanos hermanos Wachowski pero tuvo una demanda que más de un medio de comunicación dice que fue una cuestión netamente populista y por qué fue populista yo no sé que además Sofía Stewart dijo que tanto Matrix como Terminator se le copiaron entonces ella interpuso la demanda perfecta de cóspero porque no por todas las pruebas suficientes también digo que como ella era de color que era discriminación racial pero nunca la demanda de cóspero pero entonces tenemos la sarta de Matrix ustedes la conocen la de Margar Wachowski la suena como una imagen de Matrix en ese mundo bueno yo creo que se ponen en una película Inception Inception es una película que tiene un trailer psicológico y muestra una cosa que yo creo que es como el sueño del sueño del sueño también es una cuestión relacionada con manipulación de la mente es más psicológico pues Christopher Nolan es un director que se caracteriza mucho en estas cuestiones relacionadas con la psicología en las películas pero se puede llamarlo Inception en los cómics pues tenemos básicamente hay varios sobre todo anime y manga es de los años 70 bueno este es un cómic inglés aunque lo divulgó en español tuvo actaciones en película una con Rester Stallone que estaba 95 en este año y otro el siguiente que fue 3D no fue muy taquillera en película pero el cómic sí es de mucha circulación se trata de un policial que juzgaba y ejecutaba siendo ella que era culpable y una vez lo iban matando entonces también es una cuestión jurídica que causó conmoción de que la tecnología que hay despacio por el ser humano y por el ser humano entonces tampoco se ve como como que sea algo que pueda funcionar en la sociedad además el protagonista eliminó ave pues por ser tan justo y tan sereno bueno en lo relacionado con el anime tenemos tres ejemplos de cyberpunk bastante conocido Akira que fue una película de la noche que grababa sobre una post-docio que sobrevivió a una guerra mundial y pandilleros motorizados que luchaban contra el Estado tenemos dos que hace poco se lanzó una película que fue protagonizada por Scarlett Johansson y por esto hubo una polémica porque a ella le hicieron pues definitivamente que agregarnos ojos para que pareciera japonesa entonces pues decían hombre no pudieron utilizar una una actriz que propiamente fuera japonesa pero bueno Scarlett Johansson siempre daba taquilla en Ghost in the Shell se maneja una impresión que es acerca del alma se dice que los robots pueden tener ese shell esa alma y es una impresión bastante interesante también tenemos a Victor Barberinger que se llamaba Ghost en el anime propiamente se llamaba Ghost que es un anime más o menos del año 95 que ahorita fue totalizado porque en la película que salió de este año tuvo una taquilla modesta pero está bien para este tipo de cine entonces aquí es un cyborg que lo encuentran lo encuentran en un chatarrero en un depósito de basura y lo rehabilitan y lo ponen a luchar y lo ponen a luchar y lo ponen a luchar